bienvenidos a flight test argentinas y señores un pequeño update sobre el vixler digamos que pasó un pequeño accidente recién venimos a volar por diversión no grabamos ningún episodio y pasó algo que nos va a servir y a mí personalmente va a servir eso es lo que pasó si duele pero aunque ustedes no lo crean el vixler está prácticamente intacto lo único que de hecho ahí está armado está todo conectado funciona todo lo único que se rompió después de ese choque fue la vara de fibra de carbono que como ustedes verán está rota y es decir que de ese tremendo choque el vixler quedó intacto funciona absolutamente todo o sea que yo sinceramente no lo puedo creer no estoy feliz pero la vez no estoy mal porque no nos salía tan mal estaba volando bien y bueno no pensé que tenía el poste al lado mío la habíamos volado otras veces pero bueno no se grabó simplemente se grabó ese ese vuelo este pero bueno al final de todo no lo pasamos mal es más me terminé siguiendo y supongo que durante la próxima semana el vixler estará arreglado y listo para volar nuevamente me despido de ustedes chau y que tengan muy buena semana me despido de ustedes ¡Suscríbete al canal!